¿Alguna vez habías visto un perezoso verde? Animales de estas tonalidades existen, pero no son verdaderamente de ese color. En realidad, los responsables son las algas. Las algas se pueden clasificar según en dónde habitan, ya sea sobre roca, sobre arena o bien sobre animales. Estas últimas son conocidas como algas epizóicas. Pero te preguntarás, ¿cómo es que las algas crecen en el perezoso? Estos animales tienen polillas entre sus pelajes, las cuales aumentan el nivel de nitrógeno del perezoso. Esto, combinado con su pelaje, tiene una especie de grietas que se llenan con agua de lluvia. Ayudan a impulsar el crecimiento de las algas.